Para conocer la imagen que la sociedad tiene de las enfermeras, navegamos primero por internet. Al teclear la palabra enfermería, inundan la pantalla imágenes de cuidado y la bata blanca. Sin embargo, si buscamos enfermera, la cosa cambia. La falda y la cofia se repite casi casi por mayoría. Y muchas de las imágenes se acompañan de la jeringuilla, cuando no de la sensualidad con la que se representa la enfermera en muchas ocasiones. Pero, ¿son estas las imágenes con las que la sociedad vincula a la enfermería? Una enfermera se supone que es una persona encargada a cuidar a la gente que estamos enferma. Una enfermera es una persona que supongo que se encarga de cuidar enfermos, protegerlos y todo el tema. Una enfermera es la que está en los hospitales poniendo vías, poniendo inyecciones, curando, etc. Para mí una enfermera es una persona que se dedica a cuidar a personas que lo necesitan. Creo que una enfermera se dedica al cuidado de las personas. Aunque en ocasiones se desconoce su independencia laboral. Una enfermera es una persona que auxilia a los médicos. Practica las pruebas antes de que entres al médico. Recolzamiento al médico. Asista al médico en todas las labores de cura, de atención al paciente, de todo lo que no es fundamentalmente una cuestión más de metodología médica. Y en cuanto a la denominación, existe confusión. La enfermera es la que acompaña al médico siempre, ¿no? Y el ATS es la que pone las inyecciones y cosas de esas, ¿no? Tenemos que dejar aparcado el ATS porque ya desde el 73 somos enfermeros, o sea que hemos ido avanzando ahí. Primero con diplomados universitarios, luego diplomados de enfermería, ahora enfermeros. Con todo, ¿es real la imagen que la población tiene de la enfermería en la actualidad? La población, la per se, por la enfermería, como una profesión subordinada al meche, encara, a pesar de todos los avanzos que han habido. Una profesión que le falta autonomía, independencia. Las enfermeras diferencian el conocimiento que la ciudadanía tiene de su profesión según el grado de contacto que la persona haya tenido con la enfermedad y con el cuidado. Los procesos de salud de enfermedad que hayan pasado a lo largo de su vida han coincidido con enfermeras en distintos puestos, con funciones totalmente distintas. Y dependiendo de esa experiencia, pues ellos tienen un concepto muy determinado. No conocen todo nuestro trabajo en general. Cuando aparece y aflora la enfermedad, entonces toma relevancia nuestra profesión de forma muy importante. Sobre todo, no en la técnica que se presupone, sino en el área de los cuidados. La enfermería abarca también la promoción y la prevención y atendemos y estamos con el paciente en la salud también. Pero, ¿sabe la población identificar a una enfermera? A primera vista sería el uniforme, después ya lo que lleva, el trato y demás. Una enfermera me relaciono con una injección. Una enfermera puede venir a ponerte una inyección, puede venir a hacerte un TAC, puede hacerte una analítica. Pues normalmente suelen las de quirófano de verde y las enfermeras normales de blanco. Con el carrito de curas, con el termómetro, con el aparato de tomar la atención, con los goteros. En el hospital sí que nos identifican con un uniforme, con unas actuaciones, con unas técnicas, porque el hospital es más tecnológico. Pero luego está la enfermería comunitaria, que ahí es donde existe una labor impresionante, porque la enfermería trasciende a la sociedad. Donde hay una persona, hay una enfermera al lado. Porque desde el punto de vista de salud que os he dicho antes, nuestra filosofía es del cuidado. Desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Entonces es como la sombra, el acompañamiento. Luego tenemos en cuanto a las herramientas la investigación, que en la enfermería había muy poca investigación y afortunadamente se está investigando mucho. ¿Y qué debería hacer el colectivo para que socialmente haya una imagen bien definida de la enfermería? Pues tendría un recolzamiento por parte de la administración, por una parte, eso se ha visto ya algo cuando se ha aprobado la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, cuando se han visto los cambios de la reestructuración de los títulos universitarios, de grado, máster, doctor. Pero también faltaría que la profesión tenguera esa fuerza de pegar un pasete en adelante que aún no han pegado. Aquí en atención primaria, familiar y comunitaria, sería también hablando más con el paciente, la captación oportunista, que muchas veces solo coincidimos con pacientes por una derivación. Explicarles que tenemos nuestras funciones propias, todos los programas que hacemos de salud, de prevención, de cribado. El trabajo tanto con el paciente como con la familia es muy importante. Los consejos que damos aquí a la familia cuando vienen del hospital hacia acá, lo mismo que hacemos nosotros, se puede dar al alta, un alta de enfermería. Que haya no un alta solo del médico, sino que haya un alta de enfermera, en la que indique los cuidados que tiene que llevarse a cabo con la persona que se ha sido de alta. Cuando tú reflexionas, hace que cambies cosas y esos cambios son los que después la población va a observar. Las enfermeras no nos damos la suficiente importancia en nuestro trabajo que hacemos con los pacientes. Tenemos que hacer un poco de autocrítica personal. Estas son una parte importante de las reflexiones que hacen las enfermeras a las que hemos preguntado. Con el objetivo de promover y redefinir la imagen de la enfermería, el Consejo Autonómico, CECOBA, en colaboración con la Consellería de Sanidad, han puesto en marcha un concurso de ideas. La intención es que sean las propias enfermeras y sus familiares las que diseñen una imagen que puede identificar, de forma adecuada, a la profesión de enfermería y a sus profesionales. El resultado final será el que se utilice en la red telemática de Sanidad. Si quieres que tu idea ayude a restablecer el concepto que se tiene de la profesión, no dudes en participar. Estate atenta porque las bases del concurso se harán públicas en breve.